...de lo que es la vida de C3. Hace un poquito menos de un año, un poquito antes de un año, un grupo de personas empezó a ir a C3 al auditorio y empezó a volver un grupo cada vez más grande de gente de Tocungato. Y verdaderamente fue en su momento una sorpresa para nosotros. Y de repente ese grupo de personas empezó también a convertirse en un propósito para nosotros. Y la iglesia tiene el deseo, esta iglesia, Comunidad Cristiana de la Ciudad, tiene el deseo de plantar iglesias y de aún extender el reino y hacerlo cada vez más grande para que más personas puedan conocer a Jesús. Existimos para ayudarte a seguir a Jesús. Así que esperamos que te sientas inmensamente cómodo en este sentido. Y aún, como te decía, empezamos, ese grupo de personas empezó a venir cada vez más seguido y aún se centró en nuestro corazón el deseo de poder abrir más y dijimos, bueno, una experiencia de fin de semana en UCO. Una iglesia, un campus en UCO. Y ahora, este 27 de marzo, tenemos la inmensa alegría que podemos celebrar desde que empieza, es el lanzamiento de C3 UCO. Algo que nos señala, que nos deseamos. Así que estamos muy felices que vencas y es una de las primeras veces que venís. Esperamos que te sientas inmensamente cómodo. La música va a estar fuerte para que puedas cantar y puedas hacerlo tranquilamente sin que nadie te pueda escuchar. Y aún se nota que aún ahí va a haber un momento donde los músicos nos van a estar acompañando con algunas canciones. Esperamos que puedas hacerlo y sentirte cómodo. Finalmente queremos decirte bienvenida a casa. Deseamos y anhelamos que esta sea tu casa. Es el lugar donde puedas llegar, descansar y disfrutar también del encuentro con otros que creen en Jesús y también con Dios mismo que nos está esperando. Nos presentamos. Mi nombre es Daniela, él es Hernán y juntos somos los pastores del campus UCO. También nos estamos. Un momento muy especial, un momento de mucha felicidad y también de mucha honra de poder acompañarles a ustedes. Bueno, algunos habrán no hemos mudado acá porque queremos estar cerca, cerca de un rebaño, cerca de ustedes. Así que bueno, nuestro corazón y nuestra casa también hay posiciones de cada uno y que lo necesiten. Y también nos estamos acompañando en la gran comunidad que ha venido desde el campus de Ciudad. Nuestros pastores principales, Cinta y Cristian, también están. Así que queremos honrarles por nada. ¡Cuál es el tiempo! De verdad, va a pasar un tiempo y vas a recordar esta fecha. Y vas a recordar este tiempo. Estás en un momento especial, no solo en el corazón de nosotros, sino aún en el corazón del Señor. Así que te proponemos que por los próximos minutos, mientras suenan algunas canciones, puedas expresar lo que vos sentís en este tiempo y puedas levantar tu mirada a aquel que está educado en los momentos de tu vida y puedas expresar con metas que están especialmente preparadas para eso. Puedas expresar esa alegría de poder estar hoy acá. Pero la realidad es que para eso existe la Iglesia. No existe para personas que están bien, que han hecho las cosas correctas y saben cómo vivir la vida. O sea, es para personas comunes y corrientes. Nos gusta decir que en C3 somos personas tan imperfectas, pero que amamos a un Dios tan perfecto y grande, y capaz de meterse en nuestra historia donde estemos, como estemos y desde donde vengamos para transformar nuestra vida. Por eso, si hoy nos visitás, si hoy nos visitás y no sos del campus de Mendoza, otra vez un aplauso a todos los que han hecho el esfuerzo de venir. Pero si vos sos alguien que nos visita por primera o segunda vez, queremos decir que estés en tu casa por un fin de semana o por muchos años. El tiempo que Dios tenga tu vida en este lugar, quisiéramos que no sea este lugar. De hecho, probablemente no sea este lugar de Mendoza. Vas a ver que no va a ser el chico. Amén. Pero tiene que ver con este lugar. La Iglesia está compuesta de personas que aman a Jesús. Y que queremos crecer juntos, queremos seguir construyendo lo que Dios está construyendo. Por eso, les vuelvo a decir que bienvenido a casa, donde vas a ver caras raras. Amén. Ahí nadie dijo amén. Porque vas a ver historias que a veces no se entienden, pero que en el fondo Dios conoce y Dios está trabajando. Y ama a otros, tanto como te ama a vos. Su amor esta mañana decía que es incomparable. Y se me ha metido el in. Hace unos días le enseñaba a mis, le he diseñado. O sea, vamos, la diferencia de in, in y i. ¿Qué significa qué? Su prefijo que significa... Su prefijo que significa... Y mis hijos son la lengua. Es un prefijo de negación. Imposible que es. No posible. Inmenso que no es menso. Y son prefijos que dicen que esto, lo que sigue, no. Y pensaba esta mañana en cómo describir el amor de Dios, que es incomparable. La clase de lengua, se reviría todo por un combo, a un módico precio de venirse parte de la iglesia. Incomparable, inmenso. Impensable. Inigualable. Inmerecible. Inagotable. Esta mañana gritaron un par de cosas que eran inoportunas. Habemos algunos de nosotros que somos incorregibles. Pero hoy me gustaría hablarte de tres in. Acerca de cómo Dios nos desafía a vivir nuestras vidas. Y aunque quizás hoy sea la primera vez que venís a una experiencia de este tres, estamos hace el tiempo, tanto acá como en Mendoza, como en Cautos Online, viviendo lo mismo. Somos una iglesia con distintas habitaciones. Y quisiéramos, a lo largo del tiempo que Dios indique, indique continuar de esta forma. Aún cuando los pastores de este campus están acá y están viviendo en Tupungato, sentimos que no somos los de allá y los de acá. Sentimos que somos una familia. Y hoy quisiéramos compartirte el último mensaje de una serie que estamos viendo, de mensajes, que hablan acerca de nosotros como iglesia. No de lo lindo o lo complicado que somos, sino acerca de a qué nos llama Dios a vivir como iglesia. Es una serie que se llama ADN, acerca de nosotros. Y hemos mirado algunos valores hace dos fines de semana. El fin de semana pasado no estuvimos acá, pero algunos de ustedes fueron a Mendoza y estuvimos compartiendo acerca de un valor que es la misión. Como iglesia existimos para ayudar a cada persona a seguir a Jesús. No existimos para nosotros. Nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. Existimos para Dios y existimos para los que no conocen a Jesús. Pero hoy quiero hablarte de otro valor, que es un valor a veces complicado para algunos de nosotros. El título con el que hemos registrado en nuestros manuales, en las charlas que tenemos, es este. Valoramos las relaciones. Es una iglesia que valora las relaciones. Y rápidamente vos podés pensar, bueno, les gusta juntarse, comen mucho juntos, o tienen amigos de toda la vida. Y sí, pero no. Este valor tiene un sentido mucho más profundo que solo juntarnos o solo conocernos de la iglesia. Y hoy quisiera que juntos lo veamos. Hay un texto en la Biblia, y algunos dicen, bueno, por fina en la Biblia, después de todo lo que habló. Miqueas es un profeta del Antiguo Testamento. Si no tenés mucho conocimiento de la Biblia, la Biblia está dividida en dos grandes partes, aunque tiene muchos libros. Dos partes que son, ¿cuál es? El Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene que ver con toda la historia, desde la creación hasta la llegada de quién? Jesús. Jesús. Que no solo partió la historia en dos, no solo partió la Biblia en dos, sino la historia del corazón del hombre en dos. Y lo que sigue es el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús, y la historia, los hechos del Espíritu Santo, la iglesia, y lo que Dios quería hacer hacia adelante. Esto que voy a leerte está al principio, y era escrito para el pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios eligió como su pueblo. Jesús iba a venir a marcar un nuevo acontecimiento, y iba a decir, no es solo el pueblo de Israel, sino que ahora todos los que creen en Jesús pueden ser llamados hijos de Dios. Por lo cual, estos primeros textos, este primer texto que te leo, estaba escrito para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo conocía de memoria, lo estudiaba. Probablemente algunos de los que seguían a Jesús conocían este texto de memoria. Y está acá en Ikeas, capítulo 6. Nos habla de lo que Dios pedía para esa gente a la hora de acercarse a Dios. Y dice así, Oh pueblo, ¿está? Sí, lo tapo, mi coro, y lo tapo a ustedes. Bueno, es más o menos el mismo. Se los leo. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él, ¿qué dice? Requiere de ti. Esto es, ¿qué pide el Señor? ¿Qué nos pide? El pueblo de Israel decía, ¿qué quiere de nosotros? Esto. Primero, que hagas lo que es correcto. Segundo, que ames la compasión. Y tercero, que camines humildemente con tu Dios. Algunos dirían, bueno, no es tan complicado si esto es todo lo que pide Dios. Bueno, cuando miramos el Antiguo Testamento, para el pueblo judío, era un poquito más que eso. ¿Qué pide Dios? Bueno, todos conocemos los mandamientos. ¿Cuántos eran? los diez mandamientos. Y uno dice, bueno, esto más los diez mandamientos, todos los no harás y todos los tenés que hacer. Pero para el pueblo judío, y aún para el pueblo judío hoy, que sigue esperando la venida del Salvador, no eran diez mandamientos, ni diez más tres. Eran seiscientos y tantos mandamientos que a lo largo del Nuevo Testamento, Dios había dicho, esto es lo que pido para ustedes. Esto es lo que quiero que hagan. Imagínense, seiscientos y tantos mandamientos de hacer, no hagas, cómo me acerco, qué hago, qué está bien, qué está mal, hasta dónde puedo y hasta dónde no. Es tan difícil vivir relaciones de esta forma, diciendo, tenés que hacer todo esto para acercarte a mí. Esto es lo que Jesús venía a decir, ya no es necesario el cumplimiento de cada una de estas cosas. Todas se cumplen en Jesús. Ahora no necesitan hacer para acercarse a Dios. Yo que soy perfecto hice todo lo que ustedes jamás podrían haber cumplido para que ahora puedan acercarse desde la aceptación. Ya no tengo que hacer para que Dios me acepte. En Jesús soy aceptado y su amor me desafía a vivir como Él quiere. Qué distinto es así. Algunos viven su vida tratando de, ¿qué tengo que hacer para que me acepte? Los alumnos que están acá de secundario, primario, facultad, ¿saben lo que es hacer las sumas a fin de año y divisiones para ver si el promedio me da un poco? Es 0,00001 y me daría 7. ¿Alguien lo me olvidó? 666, me las llevo a mano su señor. Hace un milagro que se le pierdan las libretas a la maestra que algo pase. ¿Qué necesito para que me dé? Le pasa a los matrimonios donde necesitamos saber qué es lo mínimo necesario que tengo que hacer para que mi esposa no me torture con lo que no hice. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no se queje? ¿Pasa en las boletas? ¿Qué es lo mínimo que puedo pagar para que no me corten? ¿Cuánto me esperan? Pero la realidad es que esa vida de escasez nos termina desgastando. Es vivir todo el tiempo tratando de hacer lo mínimo indispensable para cumplir con lo que tengo que hacer. Ahora en las relaciones es imposible vivirlo así. Nos cansa, nos desgasta, nos frustra y termina apagando el amor real de crecer desde un lugar donde alguien ya hizo todo en el amor real o el amor real y termina y termina con lo que y termina